¡Suscríbete al canal! Resina vinil, toda esta parte estaba bollada, así que este es el terminado muchachos, tipo moldura, queda prácticamente como si nada hubiera pasado, queda muy original, los destellos de la fascia, del brillo perfectamente bien igualado muchachos, así que ahí quedó este Suzuki, listo, ya en un ratito se va. Ahora, terminando la estética del Mazda muchachos, venía bastante, bastante percudido, la verdad si dio un levantón, lo están vendiendo, entonces pues le querían dar un levantón a la pintura y que mejor que la estética de cuatro pasos. Descontaminado, pulido, brillo y cera, todo con productos de Mencerna, un producto alemán de alta gama que la verdad está súper súper pro. Así que ahí está listo muchachos, ahí quedó ya su estética automotriz, estética de cuatro pasos y así empezamos el video muchachos, espero que les guste. Quédense para ver qué más nos llega el día martes, ya ven que es puente, así que a ver qué nos llega, ya les estaré enseñando muchachos, nos vemos en un ratito. Y así es como queda muchachos, después de ya haberlo pintado después del fondo, nuestra base color y nuestro transparente de altos sólidos muchachos, así es como queda, vean qué brillo tan más chulo. Ya, ahora sí que ya solo hay que dejarlo secar, el tiempo necesario para ya después asentarlo, pulirlo, abrillantarlo y todo eso que ya saben, para finalizar con este trabajo del figo. Así es como queda este chulo. Y ahora de este lado muchachos, pues ya le vamos a dar cuello al figo, ya quedó preparadito, ya la pieza ya asentada en su totalidad. Y toda la parte pues que estaba realmente dañada, pues es la que le aplicamos el primer, vale, así que ahorita ya vamos a aplicarle un fondo de color, para después ya aplicarle su color y su transparente. Vale muchachos, así que ahí va quedando este chulo. Y bueno muchachos, ahí la llevamos ya con el Mazda, ya se desmontó la fascia, ya estamos enderezando la salpicadera y la base, ya que traía ya ahí varios tornillos ahí que obviamente no van, pero pues que le habían ayudado, ya saben supuestamente en los estacionamientos, así que ya le habían metido unas pijas ahí medio feas, así que ya se las quitamos, ya estamos enderezando, ya para empezar a trabajar, a cuadrar, ya que quede todo perfecto, con el Mazda. Y el Figo, pues ya quedó listo muchachos, ya pulidito, abrillantada ya su fascia, ya todo perfectamente bien cuadrado, como pueden ver. Ya quedó lista la fascia de nuestro amigo Don René, al viejito que le dieron la cara muchachos, pero pues ni modo, así pasa, así que ya quedó ese figazo listo para entregar. Y nos acaba de llegar esta Rich Line, esta la pintamos aproximadamente hace tres años, de hecho hay un video ahí donde pintamos la Silverado, un video muy muy viejito, si lo quieren buscar, la pintamos hace tres años con materiales de gama media, esta camioneta es de empresa, la traen en chinga, ya saben, así que nos piden realmente como precios realmente accesibles, simplemente para que se vean bonitas, puedan trabajar, y es gama media, no es gama baja, nosotros no trabajamos gamas pues bajas, ni medias bajas, es una gama intermedia, así que en esta ocasión pues vamos a hacer lo mismo, vamos a sacarle todos los detallitos, golpes, rayones, descarapeladas, todo lo que le podamos encontrar pues a sacárselo. Realmente lo que yo les platico, muchas veces, gamas intermedias no significa que sean gamas chafas, es una gama intermedia, como su nombre lo dice, es mediano, no es ni lo mejor, ni lo peor, así que pues vamos a sacarle todos los detallitos, aquí tiene otro, trae detalles, porque realmente estas empresas lo que hacen es justamente como gastarse el presupuesto que tienen, como para poder este, que no les quiten vaya, así que pues le dan mantenimiento a sus autos, está bien, así que vamos a hacer lo mismo con esta Silverado. Y bien Masters, pues ya seguimos trabajando con el Mazda, ha resultado un poquito un dolor de cabeza, ya que ya le han hecho varias reparaciones en esta parte, y ahorita nosotros ya le hicimos sus hoyitos, sus laminitas, para, digamos, colocar las grapas que nosotros le adaptamos, de esta parte ya se pegó, también por dentro, ahorita ya esto ha resultado un poquito lo más complicado, pero ya la llevamos de gane, de igual forma ya también ya se le sacó el golpe al estribo, ya lleva su fibrita de vidrio, ya para que quede original, ahí la llevamos ya con el Audi, el Mazda, perdónme, y ahorita ya también ya estamos trabajando la Silverado, sacándole todos los detallitos que pueden observar, ya se asentaron, ya se le sacaron, y solamente lleva un poquitito de masilla, como pueden ver es súper súper ligero, simplemente para que no se vea charoleada la, la, digamos, la pieza, la lámina, solamente es eso, de este lado creo que era lo más fuerte de esta parte, todos los detallitos, no todo lo que le alcancemos a ver, se le está sacando, de este lado igual, y ahorita ya estamos asentando la masilla, para poderle aplicar su primer, vale, pero pues ya, ahí la llevamos también con la Silverado, y nos llegó un Swift, este hace poquito le repintamos el costado y la puerta, no sé si recuerdan, del lado derecho, ahora le toca, del lado izquierdo muchachos, pues parece un patadón, nos cuenta el cliente, que le dieron una patada, a la puerta, entonces ya más tarde vamos a, a desarmarla, para poder empezar a sacarle el golpe, perlo trabajando, lo malo es que casi, casi le llega aquí a la manija, entonces todo esto viene cerrado, así que hay que sacarle con cuidado, de hecho ahí todavía hay, ahí se pueden ver los vidrios, 2019 muchachos, y pues ya, ya tiene varios repintados, la fascia también, aquí está fuera de su lugar, trae detallitos, de los dos lados, y también de este lado, de la salpicadera, también aquí está abollado, así que vamos a empezar a trabajar, ese Swift, bueno muchachos, pues ya de este lado, con el Mazda, ya estamos preparando, ya le estamos aplicando, su primario de color negro, que es el que nos va a servir, como fondo, eso se los platicaba, en otro video, cuando son colores oscuros, en este caso un azul marino, llevan un primer negro, vale, para que al momento de que apliquemos nuestra base color, pues este nos cubra perfectamente, más rápido, y nos quede mejor, nos dé el tono, vale, o sea en la casa de pinturas, cuando tú igualas, siempre te recomiendan, qué fondo usar, obviamente, qué fondo va debajo, de la pintura, de la base, para que te cubra de mejor manera, vale, así que ya estamos trabajando, ya también le vamos a pintar su estribo, ya la parte de la salpicadera, la parte de la fascia, que realmente, pues tenía bastantes detalles, sí tenía detallitos por sacar, de este lado, también de este lado, también le vamos a pintar su estribo, ese tenía un pequeño detalle, realmente el detalle más grande, pues era el del estribo de este lado, así que, pues ya, ahí va quedando muchachos, y bueno masters, pues ya se le aplicó, el color, después del fondo, el primer negro, que les platicaba, y ahorita ya se le aplicó color, pues prácticamente, pues todo lo dañado, y ahorita ya vamos a empezar a aplicar transparente, ese transparente, si ya va parejo, prácticamente, en todas las piezas, que se repararon, ahí si ya va parejito, para que quede chido, ahí va quedando muchachos, me encanta como en la primera mano, agarra un brillo, chingónico, ahí va, y este es el resultado muchachos, ya después de haber aplicado su transparente, y ahora solamente hay que dejarlo secar, para después ya empezar con el asentado, el pulido, el abrillantado, pero pues ahí está ya, prácticamente ya con su pintura, y ahora solamente queda esperar, ya para, para ya darle su acabado final muchachos, lo más difícil, ya quedó, y de este lado, mis queridos masters, nos acaba de llegar un fusion, que pues como pueden ver, ya traía detallitos, aquí en la fascia, le dieron un lleguecito, en la puerta trasera, en esta parte, trae un tallón, le vamos a pintar también, parte del costadito, para emparejar el color, porque aquí ya traía, aparte, como un resane, que le hicieron, pues bastante, bastante, feyón, ya está, ya está, se siente áspero esto, entonces, para que se empareje el color, le vamos a dar aquí, al costadito, a la puerta, y le vamos a hacer un, un esfume, un rezanito, en esta parte de la fascia, porque nuestro cliente, ya no quiso, que se pintara toda, así que, vamos a, trabajar este, o bueno, ya lo empezamos a trabajar, y de este lado, con el swift, pues ya, ahí ya la llevamos, ya de gane, ya se le está, asentando las piezas, ya se preparó, ya en un ratito, les enseño, como vamos con la puerta, para que se queden, de a seis, muchachos, así que, ahí la llevamos, y bien muchachos, pues ya, les muestro la puerta, del lado izquierdo, ya con su aplicación, del primer de relleno, ya lo dejamos secar, lo necesario, para ya empezarlo, a asentar, vale, entonces, pues como pueden ver, si fue prácticamente, la aplicación, en toda la puerta, ya está, enmascarado, el auto, ya preparadísimo, para su pintura, ya también, pues fue hacia delantera, lo que les mostraba, y la parte, de la salpicadera, vale, así que, ahí la llevamos, con este swift, de este vamos a tener, un video también, individual, creo que es importante, que vean un poquito, el proceso, de la reparación, más que nada, de la puerta, vale, así que esperenlo, pronto, lo estaremos viendo, en el canal, a silberado, pues ya, le avanzamos, ahí un poco, y el fusion, que también, les mostraba, el día de ayer, muchachos, ya está, prácticamente, también, listo, ya para su pintura, ya, estamos, detallando, ya lo último, ya se enmascaró, ya simplemente, hay que lijar, las partes de plaste, que habíamos aplicado, para aplicarle, ya su primercito, y luego, ya su color, vale, ahí está ya, su fascia, la parte del espejo, que también vamos a pintarle, la carcasa, esto es lo que les comentaba, pues prácticamente, el golpecito, que tenía aquí en la puerta, todo lo demás, va a ser transparente, muchachos, y aquí, si vamos a aplicar, como color, vale, para que, se pierda ya, porque está un poquito, más oscura, y el rezanito, que le vamos a hacer, en la fascia, esto, no lo pide el cliente, realmente, son trabajos, de rezanos, que a nosotros, realmente no nos gustan, pero a veces, entendemos, que no es como necesario, o no quieren, darle mucho, al coche, vale, así que, ahí va quedando, y nos llegó, una CRB, modelo 2019, muchachos, que también vamos a tener, video, individual, porque es una chica, una amiga, que, pues se compró, esta troquita, para aprender a manejar, muchachos, o sea, que imagínense, que yo creo, que todos aprendimos, en un bochito, o en un carro viejito, pues a ella, se le hizo fácil, aprender en esta belleza, así que, pues ya le di un trancazo, acá en las puertas, así que, le vamos a trabajar, ya se igualó, el día de ayer, así que, pues ya, les iré mostrando, el proceso, vale muchachos, ahorita los veo, y bueno muchachos, pues ya, aplicamos la primera mano, de transparente, al fusion, y vean, el rezanito, como si se pierde, perfectamente, no hay ningún problema, esta, pues que pintamos, para emparejar, prácticamente, con la puerta, porque si no, se iba a ver, una mancha, bastante fea, y lo que les comentaba, ¿no? el esfume que realizamos, simplemente, es en esta parte, todo esto, lleva transparente, pues para emparejar, el color, emparejar el tono, y que no se viera, este costado, súper feo, súper manchado, y esto de acá, y esto de acá, sí pintado, sí va a ver, bastante mal, así que, pues ahí nosotros, pues ahora sí que, platicando con el cliente, pues le dijimos, ¿qué te parece? si le vamos a dar acá, para que se pierda, ¿vale? así que, ahí está muchachos, ya, primera mano de transparente, chulo transparente, bonito, gama intermedia, de roberlo, 250 muchachos, son las gamas intermedias, que nosotros manejamos, normalmente usamos, medias altas, y medias, en el caso de la media, usamos el 250 de roberlo, y de verdad, que queda súper, súper bien, por si alguien tiene taller, y lo quiere usar, para este tipo de tonos, tonos claros, me refiero, queda súper bien, no tiene problema, tiene durabilidad, por ahí hay un video, de un Berna, 2004, que pintamos con este producto, y de verdad, quedó súper bien, queda muy, muy bien, también le pintamos, el espejito, y su fascia delantera, que está ya, creo que ya la hemos pintado, como 20 veces, ha tenido mala suerte, esta fascia, de que cada rato, le pegan, pero bueno, ahí está muchachos, así que, sigamos dándole, ahorita ya le vamos a aplicar, la segunda mano, y nos vamos a pasar, al Swift, vale, ah bueno, el Mazda ya lo empezamos a sentar, ya para pulirlo al ratito, pero, pues ahí la llevamos, listo muchachos, pues así ya quedó pintadito, el Swift negro, ya quedó pintadito, ya totalmente, ya listo, ya su pintura, su transparente, como pueden ver, ya quedó, perfecto, aquí no pasó nada muchachos, ya quedó pintadito, ahí está, chulada, no? ahí está muchachos, de este lado, con la CRB, ya la estamos trabajando, y ya se le empezó a hacer, su jalatería, como pueden ver, pues ahí la llevamos, ahí va, bastante bien muchachos, ya quedó pintadito, el Fusion, al menos lo de nosotros, eso no lo pintamos nosotros, al menos lo de nosotros, pues ahí está parejito, no? justamente, pues para que no, pase lo de allá, no? ya traía un buen de colores, este coche, entonces nosotros lo que hicimos, pues fue aplicar aquí color, pues para, que se perdiera, no? a que nosotros pintamos, pues puerta, costado, y fase, vale? así que, pues ahí la llevamos, con este, y ya estamos puliendo, el Mazda, ya la parte de la salpicadera, y de la fase, ahí la llevamos, pues ahorita, ahí va bien muchachos, va quedando todo perfecto, todo en orden, la silberado, pues igual, ya también, ya llevamos un buen avance, ya este, de este lado, ya empezamos, con la asentada, general, así que, vamos bien muchachos, buena semana, para todos, ya viernes, por la tarde, y bueno, masters, pues ya sabadito, ya llegamos al sábado, ya estamos terminando, algunos carros, ya para que se vayan, el Swift, vamos a ver, si lo alcanzamos, a terminar, o más bien, si el dueño viene por él, no? todavía no sabemos, pero ya estamos de gana, ya estamos en la, pulida, la brillantada, vean, ya que bonito se ve, esta es la pulida, solamente, vale? y se ve bastante, bastante bien, un excelente brillo, vean nada más, vean nada más, digo, no es por presumir, pero si quieren, un brillo chingo, aquí en Servicio Luna, se los vamos a dar, vale? así que ya, estamos puliendo, las piezas del Swift, vale? ahí va quedando, poco a poco, de este lado, tenemos el Mazda, que le reparamos, salpicadera, no sé si recuerdan, y su fascia delantera, ya también, ya quedó listo, vean que chulo se ve, ya fascia pintada, completita, salpicadera, estribos, el estribo del otro lado, era el que estaba más fuerte, eh, así que ya, ya quedó muchachos, ya quedó, listísimo, ya para su entrega, ya estén un ratito, ya no deben tardar, deben venir por él, así que, ya quedó, este, Mazda 3, papás, de este lado, tenemos el Fusion, el cambio de colores, a nosotros le pintamos, lo que es la puerta trasera, su costado, si pueden ver, ya se emparejó el color, ya lo emparejamos, tenía un detalle, en esta parte, ya quedó pintadito, ya, abrillantado, el esfume, rezanito, en la parte de la fascia trasera, que no nos gusta hacer, pero, pues ya se hizo, porque a veces, los clientes, quieren eso, y pues hay que consentirlos, vale, entonces ya quedó, y también le pintamos, su fascia, delantera, que como les comentaba, pues ya, le hemos pintado como, creo, como unas cuatro veces, pero, pero, pues bueno, no ha tenido buena suerte, este Fusion, en cuanto a la fascia, pero, pues ya, ahí la llevamos de gane, con la CRB, muchachos, también ya, ahí vamos, bastante, bastante bien, ya enmascarando, ya preparando, la verdad, eh, trabajo rápido, bien hecho, bastante, bastante bien, muchachos, ahí la llevamos, y pues, eso, todo por esta semana, muchachos, ya saben, eh, más adelante, si quieren ver, eh, el Swift, todo el proceso de reparación, lo pueden ver, en el canal, va a estar, un video individual, próximamente, ya voy a empezar a subir videos, un poquito más, eh, más seguido, ah, no los voy a dejar esperar tanto, así que este va a tener, video solitario, esta también, va a tener su video, eh, individual, para que la vayan a ver, y también, la poderosa, Silverado, que, pues ya adelantamos un poco, esperemos la otra semana pintarla, ya veremos, vamos a ver qué onda, y pues, con eso, nos despedimos muchachos, les mando, un fuerte, caluroso abrazo, pásenla sabroso, disfruten su sabadito, su domingo, y nos vemos, en el próximo video, de Servicio Lula, hasta la próxima muchachos. Gracias. 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 Gracias.